Bueno, ahora nosotros vamos a hacer entrega de… Bueno, queríamos agradecer primero la sesión de pósteres, que la verdad es que nunca hubiéramos pensado que hubiera tenido tan buena acogida. La verdad es que la gente se ha implicado mucho. El nivel ha estado muy alto y nos ha gustado mucho, como hoy veis respondido a esto, y la verdad es que nos ha gustado bastante elegir ganadores. Ha sido una decisión complicada. Al final nos ha gustado mucho varios, pero nos hemos quedado con cuatro. A nosotros, como no nos apoya ninguna institución así, no podemos daros ni plaquitas ni nada. Es un premio modesto que es que grabéis un vídeo explicando vuestro trabajo. Pero bueno, como es algo divulgativo, pues me imagino que lo mismo os gusta hacerlo. Entonces, hemos elegido cuatro ganadores. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a empezar por el primero, ha sido el póster número dos, Marta Mesías, Contaminantes en mi café, ¿debo preocuparme? El segundo que también hemos elegido ha sido Miguel Lorenzale, María Teresa Soto Navarrete y Miguel Ángel López, por qué hay de pez en tu corazón los puntos clave de la evolución cardíaca. También hemos elegido, porque nos ha gustado mucho el póster interactivo que han tenido, el grupo de Pon color a tu vida y los hongos se encargarán del resto. Y por último, el que también nos ha gustado mucho ha sido Amigos y Enemigos, Saben las plantas, distinguirlo, de Leire Pescadora Zofra y Laura Terrón Camero. Y nada, chicos, muchas gracias por haber participado todos. Espero que os haya gustado la experiencia. Intentar repetirlo el año que viene y a ver si sale igual de bien. Y lo dicho, enhorabuena a todos y gracias por participar. Gracias. 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 Gracias.